You bitch! Me acabas de dar esquinazo, Carla. Eh... sí. Yo siempre seré una dama refinada. Ah, sí. Esto solo se aguanta con otra copa. Te he saludado de la escalera. Y yo te he devuelto el saludo. Esperabas una reverencia. Lu, ¿por qué te metes? No tienes nada que ver con esto. Corrección. Yo no tengo nada que ver contigo. Thank you, bitch.